Música Gracias a Dios por esta oportunidad, hacia nuestro hermano Wander, que nos tiende la invitación, aleluya Siempre hacía una batalla para llegar aquí, me invitaron como dos o tres veces y nunca pude llegar Amén, pero hoy estamos aquí, fue otra batalla, pero llegamos hoy, amén, santo es el Señor Damos gloria a Dios por eso y estamos contentos, aleluya, por esa situación de que podemos estar aquí con ustedes hoy Para predicarle palabra del Señor, amén, Dios bendiga de manera especial a los pastores que están en medio nuestro, amén Aleluya, santo es el Señor, me gusta ver los pastores en las actividades, eso me hace sentir bien, amén Gloria al nombre de Jesús, aleluya, bienaventurados aquellos que todavía salen con sus pastores, amén Y pueden ir con ellos a las actividades, eso es una bendición, amén Aleluya, al nombre de Cristo, a su nombre, me acompaña nuestro hermano Gabriel y nuestra hermana Yasmín Que el Señor le bendiga a ellos, amén Aleluya, Dios bendiga a la iglesia que se va con Cristo, amén Ahí entramos todos nosotros, gloria al nombre de Jesús Segunda vez Timoteo, capítulo 2, verso 13 en adelante Leemos las escrituras honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo Tú pues, sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo Ninguno que milita se enreve en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero Considerad lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio En el cual sufro penalidades hasta prisiones de modo de malhechor Más la palabra de Dios no está presa Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna Palabra fiel es esta Si somos muertos con Él, también viviremos con Él Si sufrimos, también reinaremos con Él Si te negáramos, Él también nos negará Si fuéreme sin fiel, Él permanece fiel Él no puede negarse a sí mismo ¡Gloria a Dios! ¡Ay, santo! Uno siempre lee dos versículos y tres, pero ese había que terminarlo entero Porque está demasiado poderoso ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo no sé qué zapatos hicieron ustedes, pues no se siente bueno aquí ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mi alma te da la gloria, papá Ninto Mi alma te da la gloria Padre, te pido en esta mañana, Dios que siga moviéndote con poder, Dios Padre, siga te moviendo con gloria, con autoridad, con denuevo Dios Padre, rompe cadena, vergüenza al diablo, en el nombre de Jesús de Nazaret Padre, te pedimos una palabra de amba y sana, una palabra de revelación, una palabra de poder, Dios Padre, que nos cambie, que nos renueve, el que pueda que lo adore, oh gloria Padre, te damos la gloria en esta hora, Dios Padre, pasen y pasen, que damos la gloria, Padre, rompe cadena, vergüenza al diablo en esta noche, en esta tarde, Dios Para la gloria, ve tu nombre, Dios Padre, muévete con poder, habla con estos hermanos Habla con esta mujer, Dios Habla con estas jóvenes, Dios Habla con estos guerreros aquí, Dios En el nombre de Jesús de Nazaret Padre, te pedimos, Dios Que tomes control, que tomes dominio de este lugar Para gloria y para honrar, ve tu nombre, Dios En el nombre de Jesús Amén Amén, siéntese, oh gloria Aleluya Creo que aquí lo que hace falta es la palabra Santo Jesús, cuánto dicen amén aquí Cuánto dicen amén aquí Santo es el Señor, aleluya Vive el eterno La conducta de un buen soldado Amén Ese tema, ese tema está terrible Gloria al nombre de Jesús Buenas aves Cuántos son soldados de Cristo Amén Cuántos son soldados de Cristo Amén Amén, aleluya Está extraordinario La conducta de un buen soldado Santo es el Señor Amén Cuántos son soldados de Cristo Amén Entonces con ustedes vamos a hablar en esta tarde Santo es el Señor La conducta de un buen soldado Dile al que está a tu lado Consecuencia de una mala conducta Consecuencia de una mala conducta Hay gente que no le dijo no, olvídense de eso ya Yo se lo digo a ustedes mejor Gloria a papá Consecuencia de una mala conducta Gloria a papá Ese tema quiero disertar Aleluya Es lo mismo con una palabra antónima Es contrario Gloria a papá Amén Pero todo está relacionado en sí Alabanza el nombre de Jesús Pero quiero hablar precisamente de estos tiempos De los cuales fuimos advertidos Dicen los postreros tiempos Tiempos primeros Tiempos futuros Tiempos presentes Aleluya En un tiempo eran futuros Hoy son presentes Amén Y habla de las conductas Y de los estados De las personas En los últimos tiempos Gloria a papá Y habla de su malo carácter Habla de su conducta La Biblia dice que habla de hombres Rebeldes Implacantes Interperantes Crueles Aborrecieron de lo bueno Y hay una parte que hay que cuidarnos mucho Algunos van a tener la apariencia De piedad Pero van a negar la eficacia de ellos O sea Está hablando de Aleluya De un estado De un estado que van a tener las personas En los últimos tiempos Amén Aún la Biblia habla que por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Pero el que persevere hasta el fin Este será salvo El texto está contualizando algo Y está hablando Gloria a papá De la perseverancia en el amor No está hablando tal vez como nosotros le explicamos Perseverar en el evangelio No Está hablando de perseverancia en el amor No todo el mundo va a poder catalogar de una forma amorosa A alguien que lo traiciona No todo el mundo va a poder seguir confiando en alguien Que lo traicionó Incluso hay muchos ya que dicen Yo no confío en nadie Bueno yo sí Yo confío en todo Aunque espere todo Abre la boca y adora papá Alabanza papá ¿Por qué? Porque yo conozco la actitud diabólica Y los pensamientos demoníacos Aleluya Y ellos lo que quieren es que nosotros cambiemos Nuestra forma de ser Pero nosotros no somos igual a ellos Eso es lo que nos hace diferente La conducta de un buen soldado Aquí llamado por Cristo Es vencer el mal con el bien Oh gloria a papá Es tener las cualidades positivas Es siempre encontrarle la solución a todo Yo soy de los que le buscan la tinta pata al gasto ¿Por qué? Porque a mí no me gusta Aleluya De calificar a nadie A mí me gusta darle otra oportunidad A mí me gusta que ellos vuelvan a intentarlo ¿Por qué? Porque nosotros también hemos fallado Nosotros también Anda y Sama No siempre hemos andado correctamente No siempre hemos sido santos No siempre hemos sido juntos Estamos hablando De que hay gente que está en vergüenza No pueden levantar la cabeza Porque han sido Avergonzados por los demonios Gente que ya no puede hacerle frente a los demonios Porque hay demonios que lo amenazan Y ellos celebraron el día que cayeron Pero será notorio Ante los hijos de los filisteos Y será notorio Ante la cica de Sion Que los soldados que Cristo llamó Que los cobra separar Del amor de Cristo Oh gloria Alma mía Vale gloria al Señor Aquellos que resisten la tentación Sirvo a un ejército Anda y Sama A mí me gusta trabajar con ellos De hecho no hablan mucho Porque en el mucho hablar No hace falta pecado Sirvo a un ejército Aleluya Donde el más pequeño entre ellos Es mayor que el más grande de la tierra Sirvo a un ejército Que no va Por inocente al culpable Sus sentimientos son dominados Por una palabra del eterno Si su superior dijo Mate al niño Embarazado Y aún lo ve mamando De hecho no le interesa Ellos tienen una orden Y es de catarla Ellos ambaisan Hay un ángel Que tiene una orden Aleluya De defender a todos aquellos Que teman a Jehová No hay san No hay diablo Que pueda pegársele No hay atrocidades Mal No hay enfermedades Que puedan arropar A un soldado Que teman a Jehová Y no hay san Hay un ángel Que tiene una orden Aleluya De destruir Cualquier cosa Que se le pegue A un obeso soldado Aleluya Y dice la Biblia claramente No teman a aquellos Que matan el cuerpo Teman a aquel Que mata el cuerpo Y el alma Y lo destruyen Abra la boca Y amor y avión Y lo destruyen El infierno ¿Cuáles son las conductas? Las conductas que habla El apóstol Pablo Insta la palabra Tiempo y fuera de tiempo Reprende solta Rebarguche Con toda paciencia Doctrina Porque vendrán días Cuando no sufrirán La sana doctrina Sino que teniendo Comenzón de hoy Se amontonarán maestros Conforme a su propia Concupiscencia Te apartarán el oído De la verdad Y se irán La fábula Pero Pablo dice algo Una palabra como Estar en su juicio cabal ¿Qué es lo que está diciendo? Que van a venir mucho Con filosofía Y hueca sutileza Que van a venir mucho Con palabrería Presentando con astucia La saltimaña Del error Pero tú No estés borracho No estés vivariando No estés pensando Sino que te mantengas Con la misma conducta ¡Abra la voz! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Wow! Y está ahí Porque yo le digo a mucha gente Ten cuidado con quien tú te juntas No es que tú tienes que tener enemigos Sino que nosotros tenemos La defensa muy baja Y cualquier bacteria se nos pega Y no hay sato Hay gente que cambia Desde que se junta con alguien Gloria a papá Era gente de una forma Y tú dices ¡Wow! Pero él no era así Hasta que se juntó con fulano No todo el mundo Puede estudiar teología Porque son gente Hasta que se meten ahí Y ahí salen secos Gloria a papá Esto es para gente Que tenga conocimiento ¡Sama! Yo siento canteras Que es para adorar a Dios Es porque Es porque tienen la defensa baja Son gente Que los virus se les pegan Se junta con gente Que habla mucho Y salen hablando Se junta con gente Que persiguen Y salen persiguiendo Se junta con mundano Y se vuelven mundano Abra la boca Y adore a Dios Pero tú tienes vuelta Ay, gloria Pero tu conducta es perseverar Sé sobrio Que no te mueve el diablo Quieren moverte Quieren hacer que tú cambies Quieren que tú te avergüences De la ropa Pero yo conozco mi conducta Yo sé lo que debo hacer Yo sé lo que hay que hacer Para continuar Alguien que nos pedía Volar a Dios Abra la boca Aleluia Aleluia Si yo que ando predicando Todos los días Ayuno Aleluia Varios días a la semana Amanezco de rodillas Porque no trabajo Estoy dedicado a este evangelio Y a veces no tengo deseos Aleluia Me levanta la mano A veces no puedo más Yo le pregunto a ustedes Cómo ustedes sobrevive A veces en un oculto muerto Que nadie siente nada Y ya nadie está libre Y ya nadie se preocupa Por sentir a Dios Le da lo mismo a los pastores De pedirle oculto Si yo siento candela Pasada Prata balazón Gloria Es que tú entiendes tu conducta A ti no te importa Que nadie abobe Tú sabes buscar a Dios Ayuna y ansa Wow Ay, 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 ay Hay gente que tiene reserva ¿Sabes? Hay gente que dijo Yo tenía reserva Diablo Se me acabó la lámpara Pero yo Rapaba Abre la boca Pero yo tenía Lo guardado Yo anuné para este tiempo Yo anuné para este tiempo Amá Pasé Unébis Amá, rapá Abre la boca Y adora a Dios Abre la boca Se curvan los demonios Cuando te ven prendidos Se curvan los diablos Cuando te ven sacudidos Se curvan esos diablos Wow Abre la boca Abre la boca Se sobrió Se sobrió Que no te cambien los mutanos Que no te cambien los mesiánicos Que no te cambien los cordillanos Que no te cambien Abre la boca Abre la boca Alábalos Alábalos Hay gente que dio la refuerza hoy Hay gente que dio la refuerza hoy Hay gente que dio la refuerza hoy La doctrina Fábula Pero que si yo estoy sobrio ¿Cómo estaba bien? ¿Qué es estar sobrio? No estar deliriando No estar borracho Estar en tu juicio, cabrón ¿Sabes cuál es tu conducta? ¿Ustedes no han ido allá? ¿Cómo que se llama esto? ¿Undo uno se tiene a fondo? El conde Gloria, papá La zona colonial Ustedes no han visto unos cabetes Que estaban ahí Como una conducta intachable Y ellos nadie lo mueve Y tú de loco Te ponías a hacer emulsaraña Pero ellos tienen una conducta Pasada Arraba, papá, papá Ellos tienen una conducta Ellos no se ríen A todos los chistes Ellos no se mueven porque tú quieras Abra la boca Abra la boca Abra la boca Te están burlando por tu posición Te están haciendo hueca por tu posición Te están haciendo hueca Tú eres cabete, velantero Tú eres soldado, velantero Esa es la conducta A mí ¡Ale! ¡Ale! ¡Alma mía, vale gloria a Dios! ¡Basta, basta, mí! ¡Basta, para, pase! ¡Anda, lí! Yo siento candela, Dios mío Soy yo solo que siento esto Tú sientes algo Ay, 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 ay Soy yo solo que siento esto ¿O tú también sientes algo? ¡Wow! 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 Aquí hay oficiales Aquí hay soldados ¡Baba, babá, babá, babá! ¡Ey, lo mío! Somos pocos Pero hay gente de rango Se buscaron gente de rango Aquí El diablo está escurrado Hablando a la coordenada ¡Baba, babá, babá! ¡Wow! ¡Wow! Los cielos están nublados de naves Hay tanques de guerra Vagando en vez de arriscar ¡Abre la boca! ¡Ale! 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 lucha, entonces tú lo has visto, tú lo has visto ahí en el malecón, en la puerta del conde, ellos parados, le hacen mueca, yo te he visto a ti de loco haciéndole mueca, y relajándolo, y te pone a tirarte fotos con ellos, y ellos sin poder moverse, Gloria papá, y él soltándole, y ellos por su conducta, no pueden moverse, Sama, a veces le pican mosquitos, Gloria, a veces se le ponen mosca en la cara, pero su conducta, ha dicho atención, ay, 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 hay cosas que te están estorbando, hay cosas que te están molestando, pero no te muevas, no te muevas, wow, wow, Dios mío, alma mía, adórale, alma mía, vale, gloria amigo, pero hay un problema, burla esos cadetes que están allá, ale mueca, dile, vale, dale lo que tú quieras, pero nunca lo toques, no puedes tocarlo, hasto, hasto, húlalo, ale mueca, tírale fotos, miéntale la mal, dile lo que tú quieras, pero no lo toques, jamás, porque ellos si tú no lo tocas, no van a reaccionar, pero si tú tocaste su uniforme, Ellos tienen una alma que te van a golpear La paz El diablo te puede llamar vieja El diablo te puede llamar ticoada Pero que no te ponga la mano Ama la boca y amor a Dios Hablar fue de diablo pero no tocame Hablar fue de diablo pero no tocame Ama la boca Toca lo que tiene Toca todo lo que tiene Pero no toque su alma Ama la boca Ay Dios mío esto está fuerte A ti mi amado es santo Es lo que yo quiero decirte Deja que te diga Palabras no rompen huesos Las palabras son como golpes de pava Que pueden herir pero no rompen huesos Abre la boca y amor a Dios Deja que te llena Tu familia que es lo que se la cree Humillándote Tuve que mando un refuerzo de una vez Mandé una patrulla anoche A las 2 y 45 de la mañana Porque veo a una muchacha de alguna región Que está media rara Me han invitado a predicar Y tengo par de actividades agendadas con ella Y la estoy viendo en minifalda Y la estoy viendo Aleluya Levantando en golpe Tirándose fotos Amigo pan pan Digo rojo Soldado en peligro Le tiro las 3 de la mañana Digo alabanza al hombre de Jesús ¿Qué es lo que está pasando? Aleluya Y te falta tela ¿Qué te está pasando a ti? Si tú eres el refuerzo que yo dejé allá En aquella tierra ¿Por qué está debilitando la voz fría? Si las que me invitaron Se ponen así Ellos no van a creer a mi palabra Ustedes son los soldados que me invitaron Son ustedes que tienen que aguantar lo propio Como buen soldado de Jesucristo Oh gloria papá Me dijo Esta tarde yo pensé Que esto ya no importa Mi familia me tiene cansada Me está llamando vieja Me está diciendo Que yo parezco más vieja que mi mamá Y ya yo no aguantaba Mañana mismo me iba yo a averrizar Mañana mismo iba yo a hacer todo Gloria papá Y yo le dije a ella Tienes que mantener la postura Oh gloria papá Los demonios pueden hablarte Pero no pueden Aleluya toparte Aleluya Que hablen de tu ropa Si al diablo Aleluya La vestidura no le importa ¿Por qué lo ataca tanto? ¿Por qué sobresalido a donde sea? La familia no se nos revela La iglesia misma de uno se nos revela Se nos revelan los hermanos Se nos revela todo el mundo Los llaman super santos En rete legalitas Diablo sufre gloria Que cada soldado Tienen su uniforme Siéntese que vamos a entrar cosas delicadas Los hermanos que están afuera Pues pueden entrar Echen esa ponga pa' acá Vamos a darle paso Abazama O sea No fue una orden Eso fue Por si usted quiere entrar Para que se acomode Porque vamos a hablar cosas delicadas Ahora Y peligrosas Y el Señor Y el Dios Siento la voz candela Marón Por lo Santo Hay gloria ¿Cuántos están aquí todavía? Y caca A su nombre, un bebé Cristo, a su nombre, ese bulto que está ahí es mío, tírenlo para el piso y cojan esa silla también, a gloria papá, para todos que están aquí todavía, denle ese aplauso al Señor, denle ese aplauso al Señor, a su nombre, amados cuantos que están aquí todavía, hay consecuencias para los soldados que desobedecen una orden, severas, hay una cárcel que ellos tienen para policías, para soldados, para militares, militares que avergüenzan la insignia, militares que venden droga y ellos son los que están en contra de eso, hay militares que aceptan sobor, y eso es peligroso, y esto hay que hablarlo en el Evangelio, yo cuando venía de predicar, parece de San Cristóbal, me parece como a la una de la mañana, casi es la hora normal de yo llegar a casa, y a esa hora me para a la policía, y cuando me para a la policía, me dicen, alabanza el nombre de Jesús va a Nazaret, aleluya, usted militar, le digo sí, pero tú no puedes ver mi insignia, no hay como respetarla, si tú no puedes verla, me dice él, aleluya, ¿cómo va a ser? digo sí, no hay algo para la cena, le digo no, no hay nada para la cena para usted, antes de yo darle algo a usted, tiene que quitarse su uniforme, aleluya, yo no doy dinero a policía, uniformado, ni a guardia, uniformado, ni a nadie uniformado, no doy dinero, usted quiere que yo le dé dinero, quítese la ropa, no le falte el respeto, es inditución, ustedes juraron proteger y servir, aleluya, no acepta soborno, y esto es una orden directa, mustay, que sale del Antiguo Testamento, tal vez tú no lo has leído, pero está ahí en el libro de Deuteronomio, me parece que 31, después se lo busco y se lo, estoy claramente, avanza al nombre de Jesús, Dios le dice a Morse, jueces y oficiales pondrá, avanza al nombre de Jesús, que juzguen al pueblo con justo juicio, se puede juzgar, con justo juicio, gloria a papá, pero escuche bien lo que sigue, que no acepten soborno, porque soborno ciega la palabra de los sabios, y pervierte las palabras de los entendidos, que es lo que está hablando, que la gente que se tiene que poner, tiene que estar muerto al dinero, no pueden amar el dinero, porque el dinero va a derribar muchos ministerios, el dinero va a derribar mucha gente, gloria a papá, que están aquí buscando dinero, vengan y no cogen disciplina porque de su trabajo, y si que es disciplina, lo ponen en disciplina, no comen, abra la boca, esto aquí tú no lo predicas para comer, esto aquí tú no lo vives para mantenerte, tú lo vives porque tienes conducta, de buen soldado de Jesucristo, gloria a Dios. Segundo punto, déjeme estar predicando ropa. Me gustó ese silencio. Significa que usted ama lo que usted tiene puesto, me gustó ese silencio, porque nadie dijo a mí, porque lo estaba acechando, que se vea un mundano, desde que tú hablas de ropa, y dice, a mí, a mí, a mí, a mí, lo que estaba acechando era. Gloria a papá, ¿cuánto que están aquí todavía? A qué yo me refiero, que deje de predicar ropa, cuando se te convierta uno, aleluya, dámeme ropa si tú quieres, pero antes de tú decirle que la falda va larga, antes de tú decirle cómo se viste, yo quiero que tú me le entregues un carnet, gloria a papá. Tú sabes que representa un carnet, un carnet representa, aleluya, que tú conoces la ley de esa institución, alabanza papá. Cuando te entregan un carnet significa que usted es soldado, y eso significa que usted cogió centro, eso significa que usted se arrastró por el lodo, y que ya usted no es princesita, si usted se enganchó, ya usted no anda, aleluya, maquillada, porque usted es soldado, ya usted no anda como usted quiere, usted se enganchó a una institución, abra la boca y amor a Dios. Yo veo gente con ropa sin carnet, gente que no ha pasado centro, gente que no sabe por qué aquí no se han uñas, potizan. Abra la boca y amor a Dios. Porque son soldados sin conducta, nada más tienen la ropa, y ¿sabes por qué aquí está prohibido vestirse a ver soldado? Si tú eres policía, porque todo el que se viste de policía, sin tener carnet es atracador. Abra la boca, que está escuchando eso, gloria. Están cogiendo la ropa para buscar dinero, están cogiendo la ropa para verse el ensalto, están cogiendo la ropa para tirarse fotos con el predicador. Abra la boca y amor a Dios. Abra la boca. Atao. Amee de carnet primero. Vamos a tener un informe, antes van a tener una ropita que no sirve, para que tú te tires por el lodo. Te enseña a caminar por abajo, y te amas tú, con alambre de espugas por arriba. ¿Sabes para qué? Amas tú, para que tú no te levantes, alavanza vivo, que una vez te metiste en el lodo, si quieres devolverte, no puedes, Tampoco pueden ponerte de pie porque hay alambres de púho O te devuelve o sigue para adelante Hay dos opciones O sigue para adelante o te devuelve Y yo creo que ya hemos recorrido Más de la mitad No hay por qué devolverse Hay que seguir Hay que aguantar el centro ¿Cuántos años enseña la academia? Cuatro años Hay gente que no le gusta aguantar tiempo ¿De qué está hablando David? De un lodo El que está en lodo está desesperado Se puede hundir David está el lobo de la desesperación Mucha gente está desesperado por predicar Y yo loco de que el cristo venga Es que como está esto No sé si yo aguante mañana Como está esto Hay una parte de ti que está ahí No está muerta, está ahí Pablo dijo Está la fecha el viejo hombre Hay una parte de ti que está viva A veces se te para en el espejo aquí mujer Te lo digo a ti Y te habla, te susurra Te lleva en el tiempo Así como Satanás llevó a Cristo Al pináculo del tiempo Te llevan aquellos tiempos Y te dicen acuérdate el cuerpo que tú tenías Mira como tú tenías tu moño Ante gloria Mira diablo Sal de estos espejos Pa' no rompértelo en la cara Abra la boca Abra la boca y adora a Dios Ay gloria y mi alma Adora papá ¿Qué es lo que tenemos que hablar nosotros? Tenemos que estar claros ¿Qué te digo con esto? Después que tú le des carne Después que tú le hable mal Porque hay gente que hay que hablarle mal Aquí los ñoños se van por palabras El que se descarga porque le hablan más a sus ñoños Eso es una mujercita Esto no es pa' mujer y esto es pa' hombre Abra la boca y adora a Dios Hazle lucha Esto no es pa' muchachitos Ni muchachita Ni mujercita Ni princesita Ni papi risa Ni mami champú Esto es pa' gente que sepan aguantar ¿Por qué usted no ha visto? No sé si usted ha estado en la academia En algún lado Ha visto televisión Usted siempre ve que los superiores Humillan a todos los nuevos Amén Ay Dios va Mi alma te adora Dios Ay Hayan a un flasquito como yo Alabanza Hayan a un flasquito como yo Así Que estén atención Cuando ellos entran Cuando entran superior Hay que pararse en atención Obligado No importa que tú te Cambiamos Volviendo Hay que pararse en atención Oh gloria papá Alabanza el nombre de Jesús Y sabe que lo extraordinario ve esto Que cuando entre el superior Comienza a humillarle Comienza a decirle niña Blandente Anemiosa Y cuando vayan a un flasquito Así como yo Ambagi se me pregunta Alabanza el nombre de Jesús Y me dice cuál es su nombre Yo le digo Esteve señor Alabanza papá Ellos me dicen Usted no parece un estime Usted parece una anguila eléctrica Gloria papá A ver cuál es tu reacción Ellos van a humillarte Su nombre vendí ahora Será Murciélago Su nombre será Sangriguela Porque porque ellos están aprobando A ver si tú tienes conducta Respetuosa Gloria Abre la boca Y hay gente que tú no puedes decirle nada Porque se te transforman Te responden Y dicen Yo no me le quedo callado a nadie Parón tiene que cambiar Yo soy así Tú no eres así nadie Sálgase del ejército Gloria Acá hay que tener conducta Disciplina Acá hay que escuchar la palabra De verdad Tiene que tener carácter Lo primero que se le enseña a un soldado Antes que predica y cantar coro Es disciplina El soldado tiene que ser limpio Y sucio afuera No entendiste Te lo voy a enseñar Que tus medias tienen que estar limpias Que tus clósetes tienen que estar limpios Ordenados Que tus zapatos tienen que estar bien Representados Pero cuando salimos a la guerra Si hay que tirarse en el lodo Nos tiramos Ay Dios No sé cuánto puede que estén Esto Gloria Pero si hay que estar en la guerra Si hay que bañarse con una botellita viejo En la parte principal Se lava Gloria a papá Si hay que comer todo el mundo Con una cuchara Se come Porque estamos en guerra Gloria Abre la boca y adora a Dios Yo no me le pego a nadie De un bote que alguien bebió Pero en la guerra O te pego o te muere de ese Abre la boca Entonces Dios tiene que enseñarte ¿Por qué tú crees que hay gente Que Dios lo ha quebrado en el Evangelio? Y a veces no tienen nada Es que Dios le está enseñando carácter Antes tú eras muy vanidosa Ahora Dios te está dando lo tuyo Ahora te está enseñando A vivir con todo y sin nada Anda mía, adora a Dios Ahora hay gente que pueden decir Lo que dijo Pablo Yo sé vivir en todo tiempo Dios está saciado como tenés hambre Yo sé lo que hay Unos zapatos Tenés unos zapatos para la escuela Uno para la iglesia Uno para el trabajo Pero ya y ahora Como el diablo me va a atentar con ropa Si ya me vieron en el centro Alábalo Alábalo Como decía mi hermano Juma Avanza el nombre de Jesús Ese feo que está ahí en el afiche ¿Sabe cómo decía él? Que a veces le daban traje nuevo A los soldados Para ver cómo iba a caminar Y le decía un superior Vaya el tira si búsqueme aquella pelota Y ellos no querían por los trajes Cuando ellos se negaban a tirarse Le decían Sálgase Y deje el uniforme Porque ese uniforme que usted lleva puesto No es de usted Es de la institución Ay yo no sé cuántos pueden adorar esto Aleluya Si nosotros se lo dimos Es para el uso nuestro Gloria papá Pero había algunos que se tiraban Y cuando se tiraban Cuando iban al clóset tenían 10 trajes ¿Por qué? Porque cuando estamos en la guerra Estamos en escasez Hay poca comida Hay pocos amigos Se pierden los mejores soldados Ay pero nadie me está cubriendo la espalda ¿Y qué tú sabes si lo matan? ¿Y qué tú sabes si él está herido Y está tratando de que tú vayas Tú esperándolo a él Y él esperándote a ti Yo duré 3 días sin congregar Mi fulano no vino ¿Y tú sabes si él fue? Porque tú no fuiste Se desangran por una herida De bala En una pierna Está bien si es en el estómago Si es en una parte del pecho Pero te vas a desangrar Por una dina en una pierna Es que no puedo caminar Amárrese con algo Salga, cura, es usted mismo Lleve su protequía Usted tiene que estar dejando No depende de otro Porque alabanza papá Hay gente que nada más depende de otro Hay gente que me pide la oración a mí Pero ellos no oran por ella No me pidan nada Hola tú Aprendí a orar por ti Gloria a Dios No, porque cómo tú me vas a estar matando a ti Tú sabes lo que he predicado a todos los días Y cuatro actividades Gloria a papá Eso mata, acaba Y desde que tú me ves pídeme la oración No Aprendí a orar por ti Esa mano tuya tiene poder Aprendí a respetarte Gloria a Dios Que los demonios, que los diablos Te respeten a ti Amén Gloria a Jesús Gloria a Dios Gloria ¿Qué es lo que te quería decir de esto? Más sencillo Que estoy viendo muchas muchachitas Que están bien vestidas Tienen el uniforme del ejército Tienen la conducta Aleluya La ropa Que lleva Aleluya Esta real Academia del cielo Alabanza el nombre de Jesús Pero ¿qué pasa? La escucho en cosas raras La escucho Que se le declaran a otros jóvenes ¿Cómo yo lo sé? Porque los jóvenes se cuentan todo Aleluya En el silicio se dicen todo ¿Eso se me declaró? Wow, wow, wow Sí, tú todas las entrevistas No lo sabes, mi hermanita Sí Por estar hablándole a los hombres Ellos se cuentan todo en el silicio Oye Dice salud a tu hija Que se lo estaba diciendo yo Alabanza papá Yo tengo casi 100 años Silicio Alabanza papá Ahí se cuentan todo ¿Cómo va a ser? A ti también se te tiró A por lo a mí también Y a ti Así mismo Abre la boca Ay, ella tan guapa Como que con ella No a ver si que estamos hablando Alabanza papá Ay, sé ¿Qué es lo que yo quiero que tú te digas? Yo no sé cuándo se metió esto Esta chiviriquería En los cartales Muchachitas que no pueden ver predicadores Lo que yo siempre le digo a la muchacha Tú ve la fuerza que yo tengo predicando Así mismo yo hablo cuando me enojo ¿Tú sabes eso? A nadie entendió parece Gloria a Dios Abre la boca y adora a Dios Ay, ella como que no entendía eso Guerrero Tú ves adoradora Así como vibra en la voz Así me hablan cuando lo quieren cocinar Abre la boca Ay, ella no puede más adorar Esta adoradora Alábalo, 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 alábalo Me parece que hay un remanente Que está haciendo mullas ¿Por qué? Porque Dios que otro entendió Eso lo voy a explicar Que así como yo goceo Si yo tenía hilo Dentro de una casa Muchachita Que está oficiada en mí Así mismo yo te voy a hablar Porque esa es mi forma Diable, ese es mi tono De voz Lo van a escuchar Yo no sé cuánto pueden entender Yo no estoy hablando de mí Estoy hablando de muchos Que tú puedes llevarte Que tienen apariencia de piedad Parecen soldados Pero lo que son es violador Abre la boca Alma mía, alábalo, alábalo Todo el que tiene esa ropa Sin carnet, atraca Como el que estaba frente a mi casa Ya lo matan Por si acaso él ve el video muerto Ya lo matan ¿Qué hacía? Era por militar Y me decía Como me dicen todos ellos A la derecha Uno va a la derecha Ya suelta la cartera y el celular Pásalo Tú vas a salir diciendo ¡Me atracó policía! No creen Por eso yo le enfrento A todos aquellos que dicen Mira Y son los que usan La falda larga Y son los que usan No, no, no El problema no es la vestidura El problema es el atracador Que se la puso Gloria a papá No son lobos Que se eviten de ovejas Entonces no es la vestidura Dios ves que hay que atacar En los lobos Porque ellos tienen que vestirse Como el ejército Para engañarnos Abra la boca y adora a Dios Ellos tienen que vestirse así Para poder llegar a mí Antes que se ve aquí No va a venir en minifalda Porque ahí yo vi una cosa Gloria a Dios ¿A qué no va a venir aquí Con cosas raras? ¿Cómo ya tiene que venir? Así como está la guerrera ¿Cómo está Yolanda? ¿Cómo está Yaseville? Y ahí Entonces nosotros La madre decimos Esto aquí nada más no es ropa ¡Fuego, carácter! ¡Los parís! ¡Aleluya! Aquí nosotros conocemos Los soldados ¡Fuego! ¡Lóndida! De lejos ¡Ay papá! El porte ¡Ay cómo va! Hasta la recortar Lo ayuda El carácter Tú el que es soldado No se anda viendo tanto Te voy a decir una cosa Jovencita Que está aquí Cuando tú te le ríes Dos veces a un muchacho ¿Y él cree que tú te enamoras de él? Llévate de uno Que tenemos casi 100 años Gloria a papá Si tú te le ríes mucho Esto sí que es lo que pasa Le avanza al nombre de Jesús Que tenemos muchachitas Que se le ríen a todo el mundo Le dan al avanza Al nombre de Jesús Como ala Y viceversa Hay predicadores Que le dan ala A todas las muchachitas Y después cuando se desecran Le llaman mestresa Pero fuiste tú Que lo provocaste Gloria a Dios Que es lo que está Aleluya Hablando palabras A bonita y experta Y después Viste que Son mestresa La mestresa eres tú Diabólico Gloria Que te gusta hablar Cosa de doble sentido Chica de mepito Y tú crees que no sabemos Yo tengo los cártures tuyos ¡Ay qué onda! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡El censo! ¿Qué es lo que yo quiero enfatizar con esto? Que Hemos visto muchachas en mestresa Pero Tienen el uniforme Y Así como ustedes saben Cuando un hombre está para ustedes Nosotros sabemos Cuando una muchacha Está para nosotros De lejos lo sabemos Y una mujer está rara Esa está rara ¿Ya? Desde que la vi rara Visto Ni en visto la dejo en verde Porque está rara Y ya yo la conozco ¿Eh? Y todos todos ¿Qué pasa? Ellas no se están enamorando de mí Porque si Yo no fuera predicador A mí nadie me mirara Yo sé lo que están buscando ya Porque Anaís a pie Se me manifestó en Barahona ¡Aleluya! En una muchacha ¿Eh? Que dijo que yo estaba bueno Y cuando yo dije ¿Cuál es la impía esta? Cuando yo estaba predicando Que dice que yo estoy bueno Que venga a comerse de carbón En el sentido ahora La impía cayó por tierra Cuando se paró Unaís a pie Modelando A los que la agarraron Porque esa maldita es así Aunque tú le estés llamando fuego Ella sigue riéndose Y grita Y vuelve a reírse Porque es así Ella es una sensual Ella no pierde su glamour Hay cuantas más gente Que es que hablan así Abre la boca Es que es que no pierden su talla Así mismo que ella Gloria a Dios Las piquitas Medias cositas Se la ve cosita Gloria a una galleta Y lo que hay que darle Gloria a Dios Para que ruede por tierra ¿Sabe qué me dijo? ¡Tú me gustas! ¡Ay, Dios mío! ¿Demonio estamos hablando? Yo dije ¡Ah, eres tú! La que engaña a los predicadores Y hace creer que yo tan bueno A través de muchachos Y de muchas cosas Para después cercarlo Sacarle lo de Dios Y después entonces Cuando tú sueltas a la muchacha La muchacha va a preguntar ¿Y a este muchacho quién es? Y ahí comienzan los problemas ¿Quién está entendiendo? Se enamora de la parte de Dios que tiene Ella cuando la seca Lo ve a papá Entonces deja a las muchachas en sí Y muchos casados ya Muchos que están ahí Por eso se le van con otro Y lo vean en el evangelio Ahí sufriendo Pues no esperamos añitos más Ahora tienen que esperar Que se muera la bandida Y como dicen por ahí La hierba mala nunca muere Esa gente no se muere Mi amado, Gloria El que está casado en el mundo Y está dejado No estoy orando Ni que para que Dios lo mate Que esa gente no se muere Esa gente no es Mira son Hacen lo que hacen Y no se mueren Gloria a Dios Se mueren de 95 Y no rápido Durán dos días Agonizando No se mueren Entonces ¿Qué es lo que hay que hacer? Tomar buenas decisiones Aquí Usted tiene que saber Guerrera Con quien usted Se tiene que casar Porque hay consecuencias De una mala conducta Usted sabe que hay gente Que delante Del oficial Tienen que presentarse En atención Y tienen que saludarlos Pero lo odian Y después que él se va Ese maldito Ya me tienes harto No sé por qué no se muere Pero es el oficial Le hiciste el saludo Porque no se saluda al hombre Se saluda al rango Entonces hay gente Que te dice a ti Dios te siga usando Pero estás loco De que tú caigas Hay gente que Si tú caes Ellos comienzan a vomitar A todo lo que tenían De ti dentro Y a todo lo que lo criticaron Yo te dije Yo te lo dije Yo no te lo dije Porque se alegra No diga papá Porque ellos no valoran Su soldado No diga papá Ellos no valoran La gente que se guarda Para Dios La gente que se ha matado Predicando la palabra La gente que ha dejado Su casa Su familia Su empleo Hay mujeres que han dejado Hasta sus hombres Por bautizarse Han dejado a su marido Por agravar a Dios Otros han dejado trabajo Han pasado hambre Por no ponerse Como servicio A cliente De rizar Y maquillar Eso hay que honrarlo Hay que respetarlo Alaba en la gloria Tú odias al oficial ¿Por qué? No El oficial no se odia Él te está haciendo fuerte Amén Él está atacando Ese mal carácter Delante de ti Acuérdate que en el mundo A ti nadie te podía hablar duro Y ahora a ti te han dicho Beto Y te quedas callado Te han formado Y tú no te has dado Will come side Tú no te has dado cuenta Gloria papá Antes en el mundo Tú no le cogías Cuerno a nadie Y ahora tú Ya has descubierto Algunas mujeres Gloria Y te queda orando El Señor le dejó Eso en la mano De Dios El diablo odia eso Y dice Wow Verdaderamente Dios la cambió El diablo Reconoce por tus actitudes Debe haber una buena conducta Como soldado Gloria papá Abra la boca Y adiós Entonces que hago No podemos tener sierva Que tengan el uniforme Pero caminen partido No podemos tener sierva Que tengan el uniforme Pero anden en taco ¿Por qué? Porque el taco No es un instrumento de guerra Se te doblan el tobillo Las Las Soldados Que ya no son las Son los soldados Usted se engaña Ya usted no es hembra Usted es soldado Usted es cabo No es dique que es cabo Es cabo Porque esto es para El oficial La milicia es para hombres ¿Usted sabe eso? Pablo no dijo Que ustedes son vasos frágiles Que ustedes están muy cositas Con eso No Pablo dijo Trátenla como vasos frágiles No es que ustedes son Ustedes son más de hierro Que nosotros Ustedes son las que me aguantan Aquí Gloria papá Esto sin buquería Aquí no hubiera funcionado Son ellas las que te motivan A orar A buscarlo Gloria papá Son ellas las que están ahora Levantando la cabeza Y mientras el hombre Llega cansado Ellas lo están hundiendo Demadrubada Abra la boca Que tú crees que yo no sé Alábalo 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 Usar Por eso el diablo Te odio a ti Tú no ves que Dios Lo que más viene en mujeres Cuando te laves en una iglesia Basta Para patuar Porque las puertas De la ave No van a prevalecer Contra la iglesia Dios tiene que tener Mujeres de guerra Hombre de guerra Que estén dentro De la iglesia Abra la boca Y adoría a Dios Abra la boca Y como dije en una ocasión Los hombres En este mundo Protegemos a las mujeres Pero las mujeres En el mundo espiritual Protege a los hombres Y saquí mató a tu Lo dije una vez Y lo voy a repetir Si vienen a darles A guerreras Ella no tiene fuerza Para pelear con nosotros ¿Qué es lo que hay que hacer? Nosotros la defendemos Y cuidado Si te metes con la guerrera Vas a tener que darme a mí Y ella se te pone atrás Pero en el mundo espiritual Cuando vienen Mestresa Culebra Mestresilio Son las mujeres Que le dicen Métete conmigo Ven diablo Son ellas las que dicen Ven métete conmigo Métete conmigo Ven culebra Ven Te gusta envolverlo a él Empuérdame a mí Que allá yo te conozco Tú engañaste a Eva Pero no me engañes a mí Ay 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 Alaba la boca De Dios Eterno Dios mío Y sana Esta pastora Bacua Aleluya Ella no puede Con una funda De cemento Pero nosotros sí Pero en el mundo espiritual Ella tiene que cargar Su peso Y cargar el peso Tío Te arrastra Vamos para la iglesia A ver Se te llaman A O gloria a Dios Hay mujeres Que llevan el peso Del esposo Y de los hijos Se lo echan a todo ahí Gloria a Dios Mire me dicen Vamos a llegar como sea Mi casa Mi casa y yo Serviremos a Jehová Por eso te odian Los demonios Te maldices Por eso quieren Sacarte de la institución Dile aquí Yo voy a dejar El pellejo Diablo Pero no voy a Dios 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 Gloria Ahora imagínate un matrimonio De parte de Dios Tú te imaginas eso Un matrimonio De parte de Dios Que los dos sean espirituales Que los dos oren Que los dos ayunen No hay forma Es imposible Porque ya lo conocen Y está más Un solito Pero casi siempre No es así Casi siempre hay uno Que es más débil Que tú Siempre habrá uno Más débil Y hay que arrastrarlo Tú tienes la facultad La única facultad Que tienen las mujeres Es que por tanto Sufrimiento Ya son demasiado fuertes Ellas aguantaron Demasiado en el mundo Y en el evangelio Están sufriendo Pero por el buen Como por el buen Testimonio del evangelio Subre penalidades Ahora Antes tú le sufrías Al diablo de gratia Que hay garantía Los que sembraron Con lágrimas Con regocijo Cegará Gloria a Dios Ahora ya están Aguantando Pero están peleando Por una corona Esto no es que Embalde Gloria a papá Esto no es a los locos No, no, no Aquí Esto es diferente ¿Qué te digo? Tú vas a tener ventaja Siempre Te voy a ver de secreto Ya lo he dicho antes Cuando Satanás No pueda contigo Vas a atacar Tus hijos Tu familia Y todos Déjalo en visto Ignóralo Esos muchachos No son del diablo Son herencias De Jehová ¿Por qué Él lo ataca a ellos? Porque tú eres Muy llorona Tú tienes un problemita Y te turbas Amaneces la noche entera Despierta Sin poder dormir Y cuando tú Estás así Tú no escuchas La voz de Dios Porque tu mente Está turbada Tú poco a poco Te vas desarmando Y te vas quitando El yermo Y vas diciendo Ya yo no puedo Seguir en esto Y cuando te quita El yermo Llegan los tardos mentales Y dile A esto Mira Si tú hubieras Hecho esto No, 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 no El diablo No quiere a tus hijos Él no quiere a tu esposo Él te quiere ver así Oh, gloria Porque cuando estás turbada Tú no horas Tú no puedes ayunar bien Pero ya que tú conoces Esos planes del diablo Tú es lo que debes Seguir buscando a Dios Oh, gloria, papá Y dile herencia de Jehová Son mis hijos, diablo Tú no tienes nada Que buscar en él ¡Abre la boca! A cuántos de ustedes Le dio miedo Meterse con el hijo del policía Ustedes nunca le buscó chisme A un hijo de un policía De un guardia Nunca le buscó chisme Y te decían ¿Qué? Ten cuidado Que el papá A veces es policía Y tú hacía así Ay, tiene una vitola ¿Sí o no? No le pasó a ustedes Sí, y decir Cuidado con ese Que le hacía Porque es su papá teniente Los demonios no dicen Lo mismo Cuando el diablo ve Los hijos tuyos Ellos están así No es porque Satanás Lo está llevando Es su concupiscencia Que lo está moviendo Satanás tirándole dardo Pero Ellos no pueden tomarlo Y adueñarse Y yendo a tu casa Porque en tu casa No pueden vivir los dos O se van ellos O se van tú Ellos no pueden llegar A tu casa Así con esos demonios Porque los demonios Dicen yo Para allá yo no entro Que ese hija De la teniente Abra la boca Ese hija De la policía Esa mujer no duerme Pensando que Él está orando Gloria a papá Y hay muchas más finas Que hasta en los sueños Están reprendiendo Gloria Los demonios Dicen miren Esa mujer está durmiendo Habla lengua Abra la boca Y adora a Dios A mí no me gustaba Roncar Pero ya estoy aprendiendo Gloria Porque hasta los demonios Cuando me oyen roncando Y se estará predicando Abre la boca Y adora a Dios Abre la boca Sí, sí, sí Que así te burlaban Porque tú roncas Y le dices No, yo ronco Y quiero Abre la boca Para que los diablos Repeten Un homosexual Como tú lo viste Sin darle carnet Hay que enseñarle Que aquí no se aceptan Esas cosas extrañas Aleluya Que antes de ponerle La camisa Hay que bajarle la mano Y antes de ponerle Una insignia Hay que enseñarlo A hablar como un hombre Antes de tú ponerle Una falda A una prostituta Tienes que enseñar La negación A sí mismo Tienes que enseñar A vender mavi Y a vender bollitos Para que cuando no tenga Vinero Piensen por vialetina Tú me Tú me Más tanta Vas a amar Yo no sé cuánto Me están Oye Esa es la conducta De los soldados Antes que darle Enseñarlo Enseñar a vender mavi De hermanita Mira aquí nadie Tiene cuarto Yo no tengo La falta Porque yo no tengo Tengo tres faltas Lo que pasa Que yo me la pongo La misma falta Con diferentes camisas Y la gente Que yo tengo Yo no tengo Tengo nada A Dios Te turo Con el re Hablado Que ya no la Vino A ver La boca Y ahora La papa Gloria Váganme si que ustedes No hacen eso Se ponen el mismo Pantalo Con diferentes camisas La gente Tiene mucha ropa Se dio Que pone la gracia Pero a veces Hemos llegado A un momento Donde tú te quitas El pantalón Lo laves Y te pone El otro Y el otro Te lo pone Y laves El otro Yo sé de eso Porque uno no pasó El mismo centro Porque de aquí pasó El mismo centro Gloria a Dios Váganme si que te pasa Abre la boca Y adora Amigos Mira Mira No es que yo tengo Mucha ropa No, no, no Sino que cuando tú amas Algo No se nota Yo me la pongo Y hago Y lo hago con amor Todo Ahora en lo poco En lo poco Eres fiel En lo mucho Yo te pongo Eso es lo que dice La palabra Entonces dale tranquila Que hay gente Que está menos que tú Hay gente Que tiene menos que tú Hay gente Que vive en peores Condiciones que tú Y son cristianos A su nombre Gloria Hombre de Cristo Gloria Hay un problema A los evangélicos Les gusta que les den mucho Porque no les gusta cargar Los soldados Cuando van a misión Se llevan su maleta Preparada Su mochila Que pesa mucho Y tienen que caminar Kilómetros a pie Hay evangélicos muy cómodos Que hay que ir a buscar Ahora todos los 10 motores Porque no pueden caminar Y entonces Son abusadores No les pagan A los motoristas De la iglesia Nunca le van a Parece que hablé Con unos cuantos Que están aquí Porque me están pidiendo A los motoristas De la iglesia No se les paga Eso es usted Tiene que pagarle A los de la iglesia Se les da más Él te va a decir No déjalo así Dele más Porque a nosotros No nos permiten Trabajar en todos los lugares Es una lucha A nosotros conseguir algo Nosotros vamos a poder sobrevivir Tenemos que poner negocios Y hace cuantas cosas Y más rutas Y de todo Y a muchos Y muchos no diezman por eso Porque son tacaños miserables Y ahora están en la botrina De las fábulas Que se han levantado La suerte Y yo soy sobrio Le digo A mí no me digas Que el 10 mueve la ley Yo no cojo esa A mí no me duele A mí no me duele A ver si empso A Dios de mil человек me da A ver Suelta el Diego Miserable. ¡Con gloria a papá! Si usted pinta su casa en octubre, mande una alasta para la iglesia. En efectivo. Si usted tiene calor en su casa y tiene dos abaricos, cuéntenlo para la iglesia. Hay dos, compre uno. Estaba predicando en una actividad. Allí en San Cristóbal. Se metió una candela ahí. Y allá todo el mundo danza como Yolanda, corriendo por otro lado. Fuego. Viene un varón de esos que siente muy fuerte a Dios. Terrible. Y rompió una silla. Lo enfoqué. Le puse los miniculares. Lo dejé que terminara. Si estaba en el espíritu de la carne, yo no me meto en eso. Yo lo dejo a todo el mundo dance. Yo no me meto en eso. Y si es Dios, yo digo que no es Dios. No me meto en eso. Gente, dice que danzando. Dice, ¿y tú lo ves? No, yo no me meto en eso. Él es que sabe si danza en la carne o en el espíritu. Eso es el problema de él. Yo me meto en eso. Y si es Dios, y yo creo que él te emociona. Y lo dijo. Y si es un demonio, yo digo que es Dios. No, yo no me meto en eso. Si está usted. Ahora rompí una silla. Cuando se acabó el culto, yo voy a vivir también mi alma. Porque yo no miento. Esto es para que tú sepas que yo siga así. Lo jalé afuera. Y hermanito, yo te bendiga. Estaba prendido otro hoy. Yo sentí una candela ahí. Wow. Qué gloria se parece a mí. Yo sentí una candela. Dice, hermanito, tú rompiste una silla. Yo te quiero hacer una pregunta. No te me sientas mal. Tú diezma. Y él me dijo, sí. Y yo digo, ah, ok. Porque si tú diezma no tienes que pagar. Pero si tú no diezma, esa silla tienes que comprarla tú. Adiós, hermanito. Adiós, hermanito. Porque si usted me aporta para la iglesia, usted no tiene por qué estar rompiendo silla. Es que eres el espíritu. Pon ese mismo espíritu. Páguela. Gloria, papá. Es que yo sentí la unción. Bajo esa misma unción. Páguela. Ahora, vos callador y adiós. Amén. Ahora, usted diezma. Aunque usted nada más consiga 25 pesos al mes. Usted diezma a sus 25. Usted le rompe una silla. En Dios, tranquilo. No tiene el pastor ni el líder por qué cobrársela. Porque usted está cumpliendo su conducta como miembro. Cumpliendo con lo que usted tiene que aportar. Amén. Hay gente que ya no me está grabando. ¿Qué fue? Dejátele vuestros mensajes. Habían 10 y 20 celulares. Ahora veo poco. Abra la boca y adora a Dios. 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 Ya estamos acabando. Estamos hablando de conductas. Amén. Vamos al nombre de Jesús. Entonces, la parte que yo quiero cuidar es de que hablen de la forma de vestir. Porque los mundanos con esta ola de ataque y de levantamiento que hubo contra nuestros hermanos. Se han aprovechado mucho mundanos. ¿Cuántos lo han visto? Y están como se han jastado diciendo. Mira esto. Y están celebrando. Por eso. Mi alma te adora. Sentíenselo de Dios. Amén. Y con el verso que el eterno me bajó. Por eso. Aleluya. Dice la escritura. Hablando del apóstol Pablo. Si Yolanda cae. No lo vociferen. Amén. De los filisteos. Te ponen a mandar notas en la cama. Hablando con la presidenta y la dama delante de él. Grábalo bien eso. Eso es quien tragado. Grábalo. Gloria. Gloria. Dios mío. Hasta los colmabellos se dan cuenta. Dios mío. Y te lo dicen. Y se esperó. ¿Y qué fue lo que pasó? Ellos eran novios, ¿era? Tú le dices. ¿De qué tú me estás hablando? Los dos, varón. No se hagan la barriguita, varón. Vente. Abre la boca. Y aboria a Dios, ¿eh? Gloria. 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 Yo les voy a pedir un por favor a ustedes. Ustedes que me están grabando. Miren. Si yo caigo. No me hagan eso. Vayan allá a mi casa. Y matenme. Levarátenme allá. Actual que yo le bajo una mocha. Ves tú con esa conga y pégame en la cabeza. Pues debarátame a sola. Llamátame ahí. Dime. Pero tú predicabas en contra de esto. ¿Y por qué? Pero no me hagan eso. Así es. Vamos allá a ti. Y así todo. Amén. Gloria a Dios. Porque nosotros gastamos todo. Todo por el pueblo. Todo. Nosotros abandonamos nuestra vida. Yo no puedo estudiar. Tengo deseos. Estoy tratando de ver cómo lo hago. Pero no. El tiempo no me da. Yo predico arriba y abajo. Y yo no. Yo cojo toda la invitación. Hoy yo tengo como cuatro actividades. Si usted me invita mañana cinco. Y yo puedo tomarla. Yo la tomo porque. Porque yo le dije a Dios. Antes de comenzar el ministerio. Mándame donde tú me necesites. Donde quiera que haya una brecha. Yo no soy de los predicadores raros. Aunque aún me maltraten en esa iglesia. Gloria a papá. ¿Sabes qué yo hago? Si tú me llamas. Gloria a papá. Barrón. Tú puedes venir el 26. Yo te digo. Yo no puedo. Pero yo el único día que tengo libre. Es el día 3 del mes que viene. No se puede hacer esa. Para que tú veas que yo tengo intención de ir. Que no. Aleluya. Que me la estoy dando en predicador. Porque el mismo pueblo que se inventa cosas. De ti. Que ni siquiera tú misma pensabas. Gloria a Dios. Y me dicen. Ya porque vieron causar de que se la. No mi hermano. Es que si tú lo llamas de un día para otro. Él no va a poder. A ver a boca. Y a doble a Dios. Te tiene que tener con gusta. Y saber. Que usted no es igual a un predicador. Que a ti te escriben 10 gente. A mí me escriben 10 mil. ¿Cuántos que están aquí todavía? A mí me escriben mil. Para decirme Dios me habló. Me escriben mil. Para invitación. A mí me escriben mil. Aleluya. Para que yo le explique el tema de la vida. A mí me escriben mil. Aleluya. Para ver cuando yo puedo ir a su casa. A comerme un espagueti. A mí me escriben mil. Para esto. Están ahí todo. Entonces. ¿Qué tú pasas? Cuando ve que no te responden. Dicen. Ya se la está dando el predicador. No. Así es. Eso es una mala conducta. Tú. Hablar. De alguien. Que tú no conoces. Eso es una falta de respeto. Y lo que tú siembras. Tú cosechas. ¿Cuáles son las consecuencias? De la mala conducta. El desecho. Gloria a Dios. ¿Qué pasa? Que cuando alguien se encuentra. Violando. Lo que. Él predica. Estrangresor. ¿Y sabe qué hacen los oficiales? Ay Dios. Esto va a pasar mucho. Dios mío. ¿Sabe qué hacen los oficiales? Yo vi un guerrero que. Se parece a mi investidura. ¿A dónde que está? Santo Jesús. ¿Ah? A su nombre. Nombre de Cristo. Usted varón. Ven acá. Avanza al nombre de Jesús. ¿Ah? ¿Sabe qué pasa? Cuando tú te pareces. En institución. Y usan. Aleluya. La misma investidura. Avanza al nombre de Jesús. Cuando llamamos a este soldado. Aleluya. Cabo. Aleluya. Que esté en el evangelio. Y está todo. Y él está. Aleluya. Para oponerse a las drogas. Para oponerse. Aleluya. A los atracos. Y él es el primero que vende su droga por debajo. ¿Sabe qué hace? El general. Lo atrapan preso. Gloria a papá. Y delante ven todos los soldados. Aleluya. Hacen un video. Y le agarran la vestidura. Gloria a papá. Y se la rompen arriba. Cuando se la rompen. Le dice. Usted no pertenece a esta institución. Y esta ropa se la rompemos arriba. Porque usted no puede cargar esa vestidura. Y no va a conseguir trabajo en la vida civil jamás. Porque a usted avergonzamos la insignia. Hay evangélicos que hay que arrancar esa vestidura. Porque han sido transgresores. Han violado. Han avergonzado la verdad. ¡Habla la boca y adore a Dios! Aleluya. Hablan en contra de la fornicación y fornican. Hablan en contra de las críticas y critican. Atacan cosas que ellos mismos están haciendo. Pero para que tú no te des cuenta. Alba atacan. Para que tú creas que ellos están viviendo lo que ellos mismos predican. Así es. La mala conducta de un líder se manifiesta cuando desobedece a Dios. Yo estoy sorprendido. Yo tengo esta semana entera hablando de Saúl. Es que yo no sabía este chingo. Para mí que a Saúl lo pusieron los hombres. No. A Saúl lo puso Dios. Para mí que fueron los hombres que lo eligieron. Porque él quería al pueblo. No. Dios dijo vete a un gemio a aquel muchacho. Y él mismo como un muchacho humilde. Dice. Pero la tribu donde yo vengo era más pequeña. Y mi familia de esa tribu era más pobre. Eso mismo dijo. Porque tú me cogías a mí. Le dice. No. Aquí nadie cogió a nadie. Allá arriba fue que te cogías. Aquí nosotros no escogemos de que anillitos. De que con pinche. Que el coro. Que no. No, no, no. Aquí escogemos el que Dios coja. Si Dios opina contrario a ti. Todo el mundo opinamos. Y contrario a ti. Aquí es lo que vio viga. Aquí no amamos los que diablo recen. Si Dios te ama. Te amamos guerrero. Y sabe que dice. Dios le dice al pueblo. No busquen rey. Mejor quédense conmigo. Porque él le va a solar. Las piñas van a tener que dar un por ciento de esto. Va a coger su concella como esposo. Y trabajadores y sirvientas. Almanza el nombre de Jesús. Y después le dice Dios. Y sus muchachos jóvenes lo van a mandar a buscar para la guerra. ¿Sabe que dice el pueblo? ¡Queremos rey! Queremos rey. Las otras naciones. Dios le dijo. Ah, está bien. Pero fue sorprendente. Dios estaba sorprendido. Y yo estaba sorprendido. Y tú te vas a sorprendir ahora. Saúl duró dos años. Haciendo los buenos delante de Jehová. Tanto así. Que ya Dios iba a retroceder en la palabra que dijo. Iba a sellar su reinado. Lo iba a sellar. Iba a decir. Lo que yo le dije a usted de este rey. Dios mío. Olídense de eso. Él ató bien y está caminando bien. Y el mismo día que Dios iba a confirmar su reinado. Eso venció. Dios mío. Dios mío. La secuencia. Dios. Por una mala conducta. Él no mató a nadie. Así es. Él hizo algo bueno. Pero cuando Dios le dijo que no. No presente solo cauto. Eso es sacrificio a Dios. A Dios le encanta eso. No presente. Pasan los siete días. Pero ya pasan los siete días. Entonces ¿por qué no ha venido Samuel? Los filisteos están cerca. El pueblo me está atacando. Siempre el pueblo. Siempre. Cuando vas a Moisés y encuentras a Aarón. ¿Qué le dice? El pueblo siempre está inclinado hacia Dios. Por algo tú eres líder. Yo tengo un tema que lo voy a predicar por ahí. Aarón vaya ese día ahí. Pronto. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Aarón. Yo le digo a Moisés. Yo admiraron el corazón de tu hermano Aarón. Y Moisés creyó que Dios le estaba diciendo. Está bien. Como que ese es. No. Dios le estaba diciendo. Ese hermano tuyo no es líder. Es un plantete. Dios mío. Dios mío. Es una muchachita. Porque si a ti te viene. Por lo menos te hace una resistencia. Vamos para Samuel. Aarón no. Aarón dijo. Traigan los salsillos. De una vez. Vamos arriba. O sea. No presentes tú una excusa. Pilato. Tú lo querías. Pero ¿quién te dañó? El pueblo. Así es. Entonces. Hay pastores que no predican por el pueblo. Hay gente que no hace nada por el pueblo. Porque el pueblo se le levanta. Tú eres el pueblo. ¿Quién es líder? Fue Dios que te puso a ti. No digas que las ovejas escuchan la voz de su pastor. Y húchen a la voz del extraño. Entonces el que no sea tuyo se va a ir. Así es. Samuel cuando ve los locustos. Eso es para Jehová, Saúl. Pero aquí no cuentan las buenas intenciones. Eso es mi mamá que cumplió año ayer. Que ella me dice. Yo me siento bien hasta con una menta. Eso es ella. Pero Dios no. Dios no se siente bien con una menta. Dios no mira las intenciones. A Dios es que valen los buenos. Obligado. Dios no mira las intenciones. A Dios es que valen los buenos. No, porque yo le sacrifique lo mejor a él. Pero que Dios te pidió sacrificio. Dios te pidió obediencia. Él le dio una orden. Y usted no puede poner orden por encima de una orden. Las ordenes no se desobedecen. Él es su superior. Él fue el que dijo que no quería sacrificio. Y si él siempre quiere sacrificio. Y hoy no quiere sacrificio. ¿No le debe sacrificio? ¡Ay, santo! Usted lo que tenía que esperar es ser tranquilo. Que hay gente que no se puede estar quieta en una iglesia, en un lugar. No se puede estar quieta en una casa. ¡Sí, esperanza en tu actividad! ¡Gloria! ¡Alba adora a Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Todo lo vio el humo. ¡Oh, Saúl! ¿Qué has hecho? ¡Has hecho locamente! Le dijo loco. Le dijo, ¿qué has hecho? Hoy habría Dios confirmado tu reinato eterno sobre Israel. O sea, Dios iba a olvidarse de todo lo que él dijo. Es decir, ya, ustedes me tenían razón. El muchacho es bueno. Y está funcionando bien. Él acabó con los militares, con todo el mundo. Vamos a seguir con el que está trabajando bien. Esa es la consecuencia de una mala conducta. Usted es soldado. Usted no es superior. Aquí usted no va a las órdenes. Porque hay mucha gente como Moisés. Que vienen del mundo. Ale, cuchillo. Tito Navaja. Yolanda Pitola. Todo el mundo tiene un sobrenombre del mundo. Ahora todo el mundo es es. Es pandillero. Es atracador. Es delincuente. Es prostituta. Es drogadista. Tú lo que quieres es fama en las redes. Sí, eso es así. ¿Qué pongo yo? Es cadete. Abre la boca y adora a papá. ¿Eh? Porque, oye, pelotero. Y va que bolita. Abre la boca y adora a Dios. ¿Eh? No, lo están buscando de fama. Oye, ganó esto. Son grabadores los que quieren en el view. ¡Ah, buena! ¡Ya es matiadora, papá! O sea, no es por nada. Y me disculpa a la sierva, que no sé ni quién es, que le pusieron así. Pero dije, ¿es prostituta? No, mi madre. Ay, Dios. ¿Por qué? No. No. Si Dios me dice que tú eres mi esposa, le digo, déjame un muco. Tú no puedes decir que es prostituta. Es real, muy fuerte. ¿Eh? Eso baña, eso marca. O sea, te sientes como orgullosa de que tú eres una prostituta. Y yo me acostaba con 15 hombres. Pero ven acá, muchacha. Pero no. No. Que hay que tenerlo aquí. La gente que dio libertad, llora cuando recuerda a su pasado. Sí. Y no le gusta mencionarlo porque se sienten arrepentidos. Pero no sé si soy yo porque no tengo testimonio. Pero yo tengo la impresión de que hay gente como que dice un testimonio como con un. Sí, eso mismo, Guerrera. Como que lo dicen así, gloria, papá. Mira, como que. Y yo mataba. Y yo le daba una puñalada. Mira. El que me dice. Y yo violaba a muchachita. En mi casa no duerme. No. Allá está mi mamá y está mi hermana. Yo violaba a muchachita así, sin piedad. No, en mi casa no duerme. Le alquilo un hotel para allá. O vente para la iglesia allá en el colchón. Y hasta yo amaneco contigo por Ovelejo. ¿Cuántos están aquí todavía? Entonces, ¿por qué? Porque hay testimonio que aquí no se pueden dar así. Sino que cuando Dios te ponga a testificar, entonces tú puedas enseñarlo porque Dios quiere cambiar a alguien. No porque tú no lees la Biblia. Y andequiera que te invitan, no llevan el mismo mensaje recalentado. El arroba y la luz se los metiste en la nevera para hacerlo besen a los muchachos porque no te gusta cebollos con Dios. ¿Cuántos están aquí todavía? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos mensajes recalentados, los mismos testimonios. Hay gente que tú lo ves y ya tú sabes lo que ellos te van a decir. ¿Cuántos están aquí todavía? Es porque ellos no tienen Biblia. Ellos que predican es lo mismo en todos lados. Y no me gusta hablar de esta forma porque cada quien se mueve en su área. Si Dios lo tiene ahí, yo me voy a ir en su área, pero tú seas diferente. Gloria a Dios. Tú compórtate como una conducta diferente. ¿Ustedes entendió eso? Sí, porque yo no ataco la forma de nadie. Si Dios te mueve el testimonio, muévete tú ahí. Ahora, yo te lo enseño a ti. Amén. ¿Cómo se mueve esto? Porque no todo el mundo necesita el mismo mensaje. Amén. Nosotros tenemos que tener palabras de revelación. A mí me gusta cada vez que yo estoy predicando que alguien cae de rodillas o alguien va y me dice, mira, esto es así, esto es así. ¿Por qué? Porque hay evidencia. Y la gente me gusta, me encantaría hacer milagros para yo llegarle a más mundanos. ¿Tú sabías eso? Digo, lo sabes, eso está ahí en mi corazón. Yo pronto voy a entrar en ese nivel y voy a flotar. Un día, esto, Gloria, papá. ¿Por qué? Porque es que ustedes necesitan un sana doctrina que pueda llegar a esos lugares. Si no lo invitan por la palabra, que lo inviten por la evidencia. No sé cuánto puede que esté dentro a ti. Gloria, papá. Que puedan invitarme y poder alcanzar una masa más de mundanos. Le digo mundanos, aleluya, pero no debería ser así porque hay muchos que no conocen de esta doctrina. Sino que son víctimas de pastores corruptos que tienen miedo a enseñar la verdad. Para que no lo pite el concilio y ponga otra pastoria y perder los 40 mil pesos que le da a esos concilios de iglesia. Legalizados es que este guía no podía morar a la vida. Avanza, papá. Prefieren tener cerdos en la iglesia que ovejas. Por no perder los chelitos. Por eso le importa la lana antes que las ovejas. Aleluya. Gloria a Dios mío. Aleluya. Alma a tiadora. Aleluya. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias a Jesús. ¿Quién entendió eso? Amén. ¿Quién entendió? Amén. Entonces, me interesa ser como Juan el Bautista. Juan nunca hizo un milagro. Pero todo el que lo escuchaba, se volvía a Dios. Así es. Aleluya. Así es. Amén. No te interesa ni que tú no hagas milagros. Dios me cayó la boca a mí. Porque yo estaba asustado. Porque yo leí en la vida que sin fe es imposible agarrar a Dios. Y yo vi un muchacho, ayer a pueblo guariscano, en una actividad que hicieron, me están sacando a Dios. No sé, por ahí, eso alrededor. Y había un muchacho en una silla de ruedas y él llorando me dijo, ora por mí. Y yo dije, Dios, algo con este muchacho. Dios, esto va a quedar entre nosotros. Levántalo, pero por él, no es por mí. Es que me la pena. Madre, ya yo se quedó peor cuando vine a ver. Y le dije a Dios, es que no tengo fe. Porque yo te he visto. He visto las cortes celestiales. Confío en ti, creo en ti. ¿Por qué esto no pasa? Y sentí, no sé si usted me va a entender, tal vez que ha hablado. El que ha sentido la condomía con Dios me va a entender. Yo sentí como que Dios se reía. Mientras me hablaba. Y me dijo, Steven, tú sabes lo que es fe. ¿Sabes lo que es fe? Cuando todos están durmiendo en tu casa y tú estás de rodillas hablando con alguien que no te da la cara. ¿Eh? Tú sabes lo que es fe. Cuando todo el mundo en tu casa está durmiendo acostado. Y tú estás hablando con alguien que tú nunca has visto. Con alguien que no te ha dado la cara. Dios me dijo, yo vivo, ese es mi siervo. A Paisán, yo siento candela. Yo vivo, ese es mi siervo, ese es mi sierva. No me deje de orar. Que Dios está viendo la fe. Tú estás creyendo en alguien que no te va la cara. Tú le estás creyendo a alguien que tú no has visto. Tú sabes lo que es que tú perdías amistades por alguien que tú no has visto. Perder pareja por alguien que tú no has visto. Rehusar trabajo por alguien que tú no has visto. Dios me dijo, eso es fe. Por eso entendí que así fue es imposible. Es imposible agradarle. Hay fe en ti, oh gloria. Lo que pasa es que a muchos Dios no lo ve que operar. En niveles más fuertes para que no se pierda. Porque saben que son corazón débil y pueden doblarse. Pueden volverse altivos de cualquier cosa. Pueden abandonar de cualquier cosa. La fama y el placer enloquecen. Los que buscaron el dinero. Cayeron el lazo del diablo. Dios a veces te restringe de cosas para cuidarte a ti. Yo quiero que tú entiendas esto porque te estoy dedicando este mensaje a ti por completo. Amén. Amás, cuacuá. Dios te ha prohibido de cosas para protegerte a ti mismo. Para cuidarte a ti mismo. ¿Quién entiende? Entonces tranquilo ahí. Hay gente que Dios no le puede dar 10 mil pesos. Porque se encuentran los mil pesos de diezmo mucho. Por eso se lo da de 500 en 500. ¿Quién entendió? Amén. ¡Mate ahora, rellito poderoso! Si te da los 10 mil, te encuentran los mil muchos. Pero te lo da de 500 en 500. Y tú no te duele, saca 50. Dios cuidándote. Porque de tal manera te amó. Así es. En mi proceso, todos se fueron. En tu proceso, Dios te quitó mucha gente de al lado. Eso fue. Amén. Escuchó conversaciones que tú no escuchaste. Dios sabe quiénes le han latido. Y Dios sabe cuáles te buscan por los penes y los pases. Dios sabe cuáles te buscan a ti por las comidas. Abre la boca. Dios sabe cuáles te buscan a ti porque tú le compras cena todos los días. Abre la boca. Y adóralo. Hay gente que visitan porque tú le das. De todo lo que tienen tu hija, tú le das. Batida. Mango. Piña. Y van de ir a visitarte. Ay, mi hermana. No, no. Te conocemos. Esa conducta de la 12. Sáquela. Esa es una mala conducta. El ministerio de la 12. De que está haciendo oración a la 12 en la noche. A la 12 en la casa. Usted sabe que están siendo criticados por eso. Amén. Usted le voy a decir algo. A usted Dios no lo llamo a tiempo completo. Trabaje. Amén. La gente que Dios llama a tiempo completo no son vagos. Amén. Son gente que le gusta el trabajar. Amén. Y Dios te dice, no me trabajes. Y comienzan las discusiones de ustedes. No, yo quiero trabajar. Amén. No, no trabajes. Que no, que no. No, que sí. Que no, que sí. Así es. Pero hay gente que se tiran a lo solo. No, yo me quiero tener más completo. Pero tú no lo ves que no predican. Ellos creen que agendas llenas son tres veces a la semana predicar. Agendas llenas que tú entres por una puerta y salgas por otra. Amén. Que la gente vaya a tu casa y no te encuentres. ¿Dónde estás? Lo ves siempre. Eso es agendas llenas. Y si no tiene agendas, te congrega. Porque hay muchos que ya tienen agendas y cuando se le cancela una actividad, no se congregan. Sí, así es. Se van pagos por amor. No se congregan. Ya lo cogen de paseo y de todo. Entonces, eso es una mala conducta. Y trae consecuencias. Los espíritus que tú atacas no te encuentran haciendo así. Entonces, tienes que tener cuidado. No es que no saque un tiempo de receso. Es que el tiempo de Dios no lo comprometa con nadie. Amén. No te quedes. Esto yo lo ataco siempre. No te me quedes de que ahora de culto de que haciendo clases. De que para la universidad. Sacrifique el sueño de usted. Amanezca haciendo la clase. Pero no las dos horas de la iglesia. Amén. Así es. ¿Por qué no viniste? Hay muchas clases. Amén. ¿En serio? Por clases no estamos quedando. Pero eso es una mala conducta. Así es. Y trae consecuencias severas. Se vuelve un profesional y nunca hallan trabajo. Hay muchas consecuencias. Sí, así es. Y viven en miseria. No hallan ni siquiera para la universidad. Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener? Tienen que tener en cuenta siempre a Dios. El que pone a Dios en primer lugar, Dios también los tendrá en primer lugar. Escucha este punto de soldados. Su buena conducta. Ningún soldado que milita se quita su uniforme. Mientras estaba en servicio, no puede quitarse su uniforme. Y ese silencio. Ustedes no son santos. Gloria. No puede quitarse su uniforme. El soldado que milita. No puede. Puede ser Semana Santa. Puede estar allá en el sur. Sol 20-20 aún en el desierto. Si está como soldado, no puede quitarse la chaqueta ni el pantalón por el calor. Tiene que estar uniformado. Porque si lo encuentra un superior en esa mala conducta, habrá consecuencias severas. Así es. Lo van a meter un mes de castigo. Alvanza el nombre de Jesús. En un cuarto donde usted tiene que estar parado y una gotera cayendo desde la cabeza. Para que no duerman y descanse. Por una mala conducta. Entonces, ¿qué pasa? Hay evangélicos que tienen tres clósetes. Uno para tener la casa. Uno para venir a la iglesia. Uno para trabajar. Uno para la universidad. Son cuatro ropas las que tienen. Amén. Y los siervos de Dios tienen que tener la misma ropa. Este es mi traje de baño. Yo con esto, aleluya, me baño. Con esto duermo. Con esto predico. Yo hago todo con esto. Y a mí no me duele. El varón, a ti no te va a calor. Y a ti no te pica el sol con la carne afuera. Abre la boca y adoro a Dios. Abre la boca y adoro a Dios. Abre la boca y adoro a papá. ¡Aleluya! ¡Gloria! Entonces ande con su vestido. Si fue que yo hice en Vicente Noble. Dice que vemos una poza. No, yo no salgo de aquí. Me gusta estar en el cuarto. No, yo me puedo en algunos lugares de esos. No, no, que ven. Obligado. Nos fuimos. ¿Y cómo tú estabas bañando? Dice como que con mi traje de baño. Entré, metí perfume, pafa. Y salí con la misma ropa. Dice, este es mi traje de baño. Yo con la misma ropa que camino, que trajito, con esa me baño. Con esa voy a la universidad. Cuando jugaba baloncesto, con esa misma ropa, jugaba baloncesto. Si yo sé, loco que estoy, varón. Me enseñaron. Ahora, la parte que más me gustaba era. ¿Y por qué tú juegas así? Porque soy cristiano. Parece que yo daba, notaba la diferencia. Y en estos días me invitaron. Lo mismo con lo que yo jugaba, con lo que yo discutía. Me invitaron a que vaya a predicar a la cancha. ¿Qué significa eso? Una buena conducta como soldado. Aún a donde yo jugaba. Que los impíos, ¿eh? No tengan nada malo que decir de ti. Los vecinos tuyos. Hay evangélicos que no pueden llevar un culto frente a su casa. Porque tienen malas conductas como soldado. Hay evangélicos que no saludan a nadie. Le pasan por el lado a los vecinos. Si no le va a decir, Dios le bendiga. Porque tú no pareces cristiano. Por lo menos dile hola. Tienes buen día, vecino. Que eso da buen testimonio al evangelio. Mira eso de que son cristianos no me saludan. Luis Peño te buscan excusas de todo. Pero sí. Pablo dijo, en cuanto despenda, vestía. Está bien con todo. ¿Cuántos están aquí? Se me están preguntando. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener? Buena conducta con los vecinos. Buena conducta con el colmadero. Déjame estar peleando con los colmaderos por el chinazo y por las chin verduras. Sí, ese es así. Déjame estar discutiendo. Lleve buena conducta con usted soldado. Represente. Si usted no quiere que le den chin, compre mucho. Tú vas a comprar mucho. Avanza el nombre de Jesús. ¿O sabe lo que usted tiene que hacer? Cambiarse de colmado. Usted no puede discutir con el colmado. ¡Labronazo! No tanto así. Ay, papá. Es muy chin eso. A su nombre. Nombre de Cristo. Entonces, hay muchas malas conductas dentro de la iglesia. Si hay un evangélico que trabaja, que arregla abanico, usted tiene que pagarle. Porque él arregla abanico. Si usted lo pone a bellelar, paguele. Porque él trabaja eso. Y es lo que tiene. Porque hay demasiados abusos. Amén. Llevanse al nombre de Jesús. Usted invita a una adoradora. Dele su ofrenda. Gloria a Jesús. Ayúdela. Amén. Llevanse al nombre de Jesús. Llevanse al nombre de Cristo resucitado. Dele por lo menos dos mil pesos. Para que haga algo esa adoradora. ¿Por qué usted se ríe? Ay, ustedes son tacaños, mis amados. A su nombre. Ay, santo. Por eso es que ustedes abusan tanto de los predicadores. A su nombre. A su nombre. No me ve Cristo. Escuche bien. Yo le voy a enseñar esto a ustedes, mis amados. Si yo lo invito a predicar a usted. No quiero ofrenda. Oíste. No quiero ofrenda. Para que muchos hermanos no vayan a malinterpretar esto. Porque conozco la mala conducta de muchos. Amén. Pueden decir que uno está pidiendo dinero y cualquier cosa. Cuando usted invite a alguien. Dele lo mejor que usted pueda. Amén. 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 Así es. Amén. Yo no valgo dos mil pesos ni tres mil pesos. ¿Eh? No por el mensaje. No por la distancia. Sino por el esfuerzo que uno hace. Así es. Así es. Nosotros estamos destruidos por dentro. ¿Usted sabía eso? Amén. Todos los predicadores tenemos, aluya, amenaza de infarto. Así es. Tenemos amenaza de derrame cerebral. Casi no dormimos. Esos son los que andan envueltos en la obra. Casi no comemos. Se nos va el apetito. Hoy. Yo tengo que salir de aquí. No he terminado porque es el eterno que me tiene hablando. Pues tengo que irme para un jubileo. Y ahí yo salgo para Santiago. A pedir una actividad. Y vengo para un retiro. Y la santidad. Yo voy a llegar de aquí. Es para predicar en el retiro. ¿Eh? Y eso. ¿Usted cree que eso es? No. Eso es todos los días. Eso es todos los viernes. Todos los sábados. Todos los domingos. Pero ¿qué pasa? Alvanza el nombre de Jesús. La mayoría están siendo dañados. Aleluya. ¿Por qué hay policías? Yo tengo que hablar de esto porque usted me está hablando de soldados. ¿Por qué hay policías que sobornan? Por los 6 mil pesos que le daba el gobierno. ¡Gloria! Bah, yo no sé cuánto pueden... ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Lipro de Dios! ¡Astomarato! ¿Cuánto están en toothito? ¡Amén! ¿Por qué hay policías que sobornan? ¿Qué edad yo te decía? ¿Sabe el sueldo de uno cebolla? 6.000 pesos, 6.500 en un mes ¿Cómo tú quieres que ellos no me pidan 50 a mí? Pero yo le digo ¿Usted sabía que usted iba a cobrar eso cuando se enganchó? ¿O sea, no está poniéndose como excusa y usted lo sabía? ¿Qué le doy a usted aquí? Cuando yo veo a una evangelista revolteando y le digo, ¿usted se convirtió por dinero? Antes tú no la cogías cuando era nuevo y ahora, ¿qué es lo que te pasa? ¿Vas a estar peleando por ofrenda ahora? Dios mío ¡Avanza! ¡Gloria! ¡Oh, mi alma de amor, espíritu santo! Muchos están atracando en la evangelia por la ofrenda que el pueblo le está bajando ¡Oh, mi espíritu de Dios! ¿No se encuentra 2.000 pesos mucho para un laborador? ¡Mi alma de amor, espíritu santo! ¿Usted no sabe que los que más deudas tienen son los evangélicos? ¡Gloria! ¿Cuándo usted va a entender eso? Que hay gente que coge prestado a veces para poder ir a predicar Amén Así es Y lo que se le da y lo que se recoge esa noche como ofrenda Se echa en una funda el dinero, la plata y todo porque nadie hace actividad contando con su dinero sino con lo que se recoge esa noche Sabiendo que los evangélicos no echan de lo que está en su corazón sino de lo que le sobra ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Estas son malas conturas! ¡Alamas si puedes! ¡Aleluya! Y usted acaba de manchar su ropa Usted no puede encontrarse que 2.000 pesos es demasiado que una adoradora ¡Bendito Dios! Porque nosotros yo ahora ando montado pero yo andé mucho tiempo 5 años en un motor aguantando sol y sereno con Yasmín atrás y con mi compañero atrás cogiendo agua, sol y sereno gripe, fiebres incontrolables deseos que a veces no podía hacer nada ni levantarme ¿Eh? Ah, está hablando por mí Estoy hablando por ellos Estoy hablando por los soldados que cobran 6.000 pesos Estoy hablando por las adoradoras que no tienen que comer y buscan pasar repretados pero como esto es sinvergüenza no le dan a las adoradoras porque fue una invitación ¡Ay Dios mío! Todo el mundo quiere a Ruz cantando en sus actividades pero le saltan con 500 pesos ¡Amen! ¡Aleluya! ¡Vive Cristo! ¡Dios mío! ¡Ruz iba a hacer un concierto! ¿Cuánto era que estaba cobrando 150? ¡Uno y medio! ¡Uno y medio! ¿Eh? Y había un grupo de sana botrina matándola diciéndole de todo ¿Sabes qué yo hice? Dice Ruz ¡Tumba eso! Nosotros no cobramos para para ¿Cómo se llama? Para actividades de la iglesia para cosas de Dios nosotros no cobramos nosotros damos por gracias en lo que por gracias recibimos Tú quieres un lanzamiento porque yo te pregunto ¿Es para lanzarte tú o para agradar a Dios? No, esto es para la llave de Dios pues entonces el concierto es gratis Así es ¡Amen! ¡Pero espérense! Porque esto no es de boca Le dije a Ruz ¿El equipo cuánto cuesta? Eso para el equipo ¡Amen! Así es Así es A los gratis No, yo sé lo que va a pasar Los mismos mil pesos en plata se van a reunir ¿Eh? Tú le dices llevan una ofrenda especial y la ofrenda especial de ellos son 25 pesos 50 y lo que más llevan 100 ¿Qué están llevando? A ponerle precio para ellos poder pagar los músicos pagar los equipos pagar todo porque no tienen para hacerlo Entonces tú invitas a una muchacha que creo que no trabaja una muchacha que se dedica a Dios una muchacha y tú le saltas con 500 pesos allá donde yo vivo en San Luis en Jurumuku con 500 pesos como que está cambiando de opinión ya Dios mío Entonces yo te dije 2.000 pesos porque eso es lo que yo le doy a las adoradoras Te dije 2.000 pesos y ya por esa actitud le voy a subir 1.500 más Sí porque no me gustó eso Ahora son 2.500 que le doy a Dios Y yo no tengo que ver de donde venga ni que venga de al lado de mi casa ella está trabajando para Dios Y el que le trabaja a Dios aquí no le pagan Entonces nosotros que somos obreros y que no han maltratado sabemos dar buena a la vida Y ahora vive hoy lo sé yo que le pongo 500 más adoradoras Y qué pasa yo le doy a la adoradora a la que hay que darle 300 y 500 por son adoradoras y a mí a mí a mí como predicador me dan menos que una adoradora ¿Tú no te imaginas? 300 500 800 1.100 1.050 700 en planta y 300 entero Eres el que estamos hablando cosas así Esto es buena conducta Para el nuevo video que vamos a hablar cosa peligrosa aquí Gloria 1.5 200 1.2 2.1 2.1 2.1